Superan ampliamente lo que la Organización Mundial de la Salud establece como una cantidad de perros aceptable para la población, que es el 10% de la población, puede ser la cantidad de perros. O sea que tenemos aproximadamente 700 familias censadas y superamos ampliamente los 1.000 perros. O sea que tenemos una cantidad de perros, una población muy importante, en la cual tenemos que realizar algún tipo de manejo, pero fundamentalmente para evitar problemas sanitarios y todos los problemas que todos nosotros sabemos que se producen con tantos animales y más que todo en la vía pública. ¿Se refuerza ese dicho que dicen más largo hay más perros que gente? Sí, prácticamente sí, en este barrio nos ha dado esa idea, que es una realidad seguramente para todos los barrios. Lo importante de todo esto es que este censo nos va a arrojar las herramientas necesarias para realmente trabajar en lo que durante tantos años se ha comentado que es la tenencia responsable de las mascotas. Entonces fundamentalmente este va a ser un problema que se va a tener que solucionar con una discusión a nivel de toda nuestra sociedad. O sea porque este no es un problema que va a poder solucionar solamente la dirección de veterinaria y zoonosis de la municipalidad. Este es un problema de nuestra sociedad y como tal tiene que ser abordado por toda la sociedad. ¿Cuáles son las primeras acciones que se han tomado? Las primeras acciones que hemos tomado es una castración masiva de hembras y machos. Debido a eso el barrio Martín Güemes tiene durante dos días a la semana turnos para que se castren sus animales. Ya hemos comunicado por medio de reuniones con la Unión Vecinal que en aquellos casos de que hayan vecinos que realmente no puedan traer sus animales al quirófano por razones de falta de movilidad, tienen que comunicarnos y un vehículo de la dirección va a ir, los va a trasladar y después nuevamente se los va a dejar en su domicilio. Doctor, siempre se habla de la tenencia responsable de los canes. ¿Nos puede explicar al respecto? Y la tenencia responsable de los canes es un tema muy amplio. El primer tema que tenemos que tener en cuenta en esto es que el perro como es de nuestra propiedad debe estar dentro de nuestra propiedad, comprendiéndose como tal nuestra casa dentro del perímetro de nuestra casa. No tiene que estar en la vereda porque la vereda es pública. En el momento que accede a un espacio público tiene que estar acompañado por su dueño o tenedor y sujeto a una correa. Tampoco es sacar a pasear el perro suelto. El perro si sale al espacio público, a la vía pública, tiene que salir con su propietario y con una correa. Por ejemplo, en horas de la mañana estábamos charlando con un vecino y decía que no, que los perros de él salían, daban una vueltita en la mañana y volvían. El perrito que sale y da una vueltita en la mañana y vuelve, también puede romper bolsas de basura, puede correr alguna persona que va en bicicleta, atravesarse en la calle y que un motociclista se caiga, morder a alguna persona. Entonces el perro tiene que ser, tenemos que tenerlo dentro de nuestra propiedad. Dentro también de esa tenencia responsable está el tema sanitario. Eso está establecido en una ley muy vieja que es la ley de protección al animal, lo que se conocía como ley Sarmiento, que es la alimentación correcta del animal y la parte sanitaria, todo lo que se refiere en cuanto a protección de enfermedades por mediante el uso de las vacunas y las desparasitaciones. O sea, tampoco se trata de tener 5, 6, 15, 20 perros en la casa y no tenerlos en las condiciones nutricionales y sanitarias que corresponde. Porque vuelvo a repetirlo, hay leyes que lo estipulan, que lamentablemente por un tema social y de usos y costumbres no se las está aplicando. Entonces ese es otro tema importante de tenencia responsable. Tenemos que tener en cuenta que los perros y los gatos son seres vivos y como tales tienen sentimientos, sienten dolor, frío, hambre. Y bueno, la tenencia responsable precisamente se refiere a eso, a atender a sus necesidades. Nosotros somos responsables de eso. Yo siempre digo que el perro tiene dos preocupaciones en su vida. Es comer y reproducirse. O sea, teóricamente si yo lo tengo en mi casa, la problemática de la comida la tiene solucionada porque yo le doy todos los días de comer. El otro problema que es la reproducción, yo también se lo voy a obviar o voy a hacer que no la tenga más esterilizándolo. Del momento que yo lo castre, el perro es el animal más feliz del mundo porque no tiene más problemas. Yo lo alimento, entonces ya no tiene más problemas. Hay una, lamentablemente hay muchos mitos en cuanto a la castración, que se cree que el perro, el macho va a perder su condición de tal, de macho, su virilidad. Y tengamos en cuenta que la parte sexual en los animales es netamente hormonal, no hay sentimientos en eso. Entonces el perro, un macho al ser castrado, una hembra al ser castrado, esa parte la olvida y sigue siendo el animal más feliz del mundo.